¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal CCGS Escuela. Pues miren, el día de hoy vamos a hacer la salsa que les prometí la vez pasada, que es una rica salsa molcafeteada. Vénganse para que vean cuáles son nuestros ingredientes. Bueno pues para esta rica salsa necesitamos ajo, cebolla, chile y jitomate. Además un poco de sal y por supuesto nuestro equipo estrella, que es nuestro molcajete que curamos o que enseñé a curar la vez pasada. Y por aquí va a estar nuestro link para que puedan ver nuestro video. Y vamos entonces a nuestro procedimiento. Perfecto, pues ya tenemos aquí nuestro comal. Y en este comal vamos a poner nuestro chile. Ahí está, nuestro chile, nuestro jitomate, cebollita definitivamente y nuestro ajo también. Ahí está. Y lo vamos a asar. Y recuerden amigos, si no están suscritos a nuestro canal, por favor suscríbanse, para que podamos compartirles esta y muchas otras recetas más. Además de mexicanas, italiana, francesa, china y muchos otros platillos más. Si pudieran estar aquí y oler estos olores tan ricos, la combinación de todos ellos dirían wow, que delicia. Y esta salsa nos va a acompañar unos ricos tacos de cecina, al estilo por supuesto, CSGS. El torear los chiles significa ponerlos así a azar, tostarlos, sirve para que sea más picosa nuestra salsa y quede más rica, más aromática y más sabrosa. Si se dieron cuenta, el ajo lo puse con todo y cáscara. Pero al ponerlo un poco en la lumbre, nos va a ayudar a que se peleen más fácilmente. Estos colores son los que quiero que ustedes logren al azar sus jitomates. Y este lo quiero por supuesto aquí, en el ajo. Que le va a aportar un sabor ahumado maravilloso. Vean mi cebolla. Alcanzan a apreciar los colores ya ahumados. Un negrito tatemado maravilloso, ¿verdad? Como que nos hablan los jitomates, los chiles, los ajos. Cuando están aquí. Si ponen atención, se escucha como hacen diferentes ruidos cada uno de ellos. Vean el chile que bonito está. Ya tatemado. Le falta un poquito más todavía. Pero va agarrando sabor. Y huele delicioso, ¿eh? Oh, maravilloso. Un poco picocillo, pero va a estar interesante. Pues ya tengo aquí mi molcajete. Y lo primero que vamos a invitar al molcajete. ¿Qué quieren? Bueno, pues van a ser los ajos. Los ajos es lo primero que tenemos que poner en el molcajete. Y después, definitivamente, un poquito de sal para que sea más abrasivo. Y nos ayude a licuarlo de mejor manera. Vamos a impulsarnos de esta manera. ¿Ok? Y a deshacerlos. Vean. Acérquense. ¿Lo vieron? Esto huele maravilloso, ¿eh? Ya está. Cuando vean que ya no se ve el ajo, es que ya está listo. Y podemos invitar a nuestro siguiente participante. Aquí está, que es la cebolla. Y no importa que se haya quemado un poquito, todo va a ser maravilloso. Podemos hacerla bien molida o la podemos hacer martajada. O sea, que nos queden como pedacitos de diferentes productos. ¿Sabe? Yo la quiero bien molida. Bueno, más o menos. Quiero que se queden así como están estos pedacitos. ¿Se vieron? ¿Cómo se ve aquí? Ahí está. Entonces, nada más es cuestión de a ver qué tanto van ustedes a ponerle. Qué tanto van a poner nomás. Es una maravilla. Si les gusta sentir ahí la cebollita, déjenla así. A mí sí. A ver, un poquito por acá. ¿Vale? Tiene su chiste, ¿eh? Y para eso, definitivamente, si quieren aprender de una manera profesional todas las técnicas prehispánicas de la comida mexicana, pues definitivamente para eso está la Escuela de Gastronomía CSGS, que es el Centro de Capacitación Gastronómica y de Servicios. La escuela donde yo trabajo. Ahí está, miren, qué maravilla. Ahí está. Se nota todavía la cebollita, el ajo ya está impregnado. Ahora vamos a invitar al señor chilito que está aquí, miren, miren nomás qué maravilla. Quiero que se nos hace bien por todas partes. Bien padre, bien rico. Vamos a partir un poquito nada más. Ahí está el chile, miren nomás qué maravilla. Bueno, y ahora sí, pues a darle. Matarilerilerón. Nos pueden quedar así, si quieren. Se me está haciendo agua la boca con esto. Miren, miren nomás qué maravilla. O los podemos moler perfectamente. Siempre ocupando su tecolote, que es esta piedrita. Ahí está. Miren, miren, una maravilla de salsita. Y un día de estos los voy a enseñar a hacer el famosísimo molcajete guadalajara. Que es un molcajete, que va relleno de un guiso buenísimo, que aprendí a hacer en un restaurante que se llamaba México lindo y qué rico. Y nos hace falta el jitomatito nada más y listo. Vean nomás qué rica salsita, eh. De primerísima. Vean qué maravilla. Y cuando estén asando jitomates, nada de que los pelamos y le quitamos todo lo negrito. Todo va para adentro. Todo se come. Y como dicen mis alumnos. Ay, chef. Si no es salsa, no pica. Pues esta. Créanme que sí pica. Listo. Ya está maravilloso nuestro jitomate. Vamos a partirlo un poco. Bueno pues, a terminar la rica salsa. Miren nomás. Un poquito más de salecilla. Lo mochurramos así un poquito nada más. Ahí está, miren nomás. Qué licuadora y qué licuadora. Para eso está el molcajete. 100% mexicano. Y prehispánico. Miren nomás. Ay, Diosito santo. Esto y un rico quesito. O unos frijolitos. De lujo. Miren nomás. Ay, qué maravilla, ¿verdad? Me acuerdo cuando mis manos hacían las salsas así. No estábamos, chicos. Hombre. No dejábamos nada. Con un arrocito y unos frijolitos. Y listo. ¿Qué les parece? Guau. Se vea deliciosa, ¿verdad? Pues esta es una salsa al estilo CSGS. Este y creanme que está de lujo. Pues bueno. Nos vemos en el próximo video. Por favor, denle like y compartan. Bueno, amigas y amigos. Ahí está nuestra rica salsa. Vean qué delicia de salsa. Ok, amigos. Si les gustó, recuerden darle like y por favor compartan. Recuerden, yo soy el Chef Jorge Camacho y siempre estaré para servirles. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!